Más de 2.000 personas residentes en Santander dieron a conocer por medio de una encuesta la percepción ciudadana ante el COVID-19, las medidas que ponen en práctica, las recomendaciones que se les ha dificultado acatar en estos tiempos de aislamiento. El objetivo de este ejercicio fue conocer las percepciones y las necesidades de información de las personas de la comunidad en general con relación a la actual emergencia sanitaria por COVID-19. Con la intención de proveer evidencia que pueda fortalecer las estrategias de información, educación y comunicación que se están implementando para su control. Se obtuvo información de 2.008 personas a través de formularios electrónicos vía web, encuestas autodiligenciadas y a través de llamadas telefónicas siempre resguardando criterios de confidencialidad y de protección de datos. En general se encontró que las personas manifestaron un fácil seguimiento de las recomendaciones como el uso del tapabocas, el lavado de manos. Sin embargo, alrededor del 40% manifestó dificultad para seguir la recomendación de evitar tocar la cara con las manos. Esta es una iniciativa de la Gobernación de Santander y un equipo de expertos investigadores para poder mostrarles a los ciudadanos cómo poder enfrentar el coronavirus. Y en cuanto a las necesidades de información, la mayoría manifestó desear tener más información con relación con relación a pruebas diagnósticas, con relación a síntomas de la enfermedad y la relación entre COVID-19 y otras enfermedades. En general, recalcar la importancia sobre la continuidad de reforzar estrategias de educación sobre comportamientos relacionados con nuestro propio cuerpo, por ejemplo, evitar tocar la cara con las manos, promover el autocuidado, promover el cuidado por el otro y la autogestión del riesgo y además fomentar pensamientos positivos y de una disposición al cambio para facilitar el proceso y el llevar esta situación actual. La encuesta estuvo conformada por un formulario de 18 preguntas, el cual se respondió voluntariamente entre personas de 18 y 90 años.